Durante la segunda jornada del primer foro, el impacto del contrabando en la estructura productiva del sector agropecuario en tiempos de paz agrocompás, fueron presentadas las acciones que entidades como la DIAN y la Policía Nacional implementan en la frontera colombo-ecuatoriana para contrarrestar el flagelo del contrabando, así como las relaciones comerciales que mantienen las dos naciones desde tiempos históricos. Generar canales de comunicación eficientes y efectivos con todos los interesados en lo que corresponde obviamente a la comercialización de productos agrícolas. Es poder enterarnos de propia voz sobre los problemas que se les pueden estar presentando frente al ingreso de mercancías de procedencia extranjera, específicamente del vecino país del Ecuador. Yo creo que la principal relación es el hecho de que Ecuador y Colombia son países vecinos y que tienen una historia común desde antes de la independencia y que esa relación tiene que mantenerse fortalecida permanentemente. Una vez se tengan las conclusiones del evento, se presentarán alternativas y estrategias a las autoridades competentes que permitan seguir erradicando la problemática del contrabando en esta región de Colombia.